ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas estamos extremadamente preocupados con esta situación cuál es el gran consenso que tiene todo el mundo diciendo que vamos a pegar un petardazo to the moon fijaos zona aburrida zona aburrida zona aburrida zona aburrida esto que tenemos de los últimos meses en bitcoin es la zona aburrida october is conoces que es october october es que octubre sube pues sí suele pasar es bastante normal es el momento exacto en que históricamente comienzan los mercados altistas muchas altcoins explotarán cada 100 invertidos hoy 10 mil el próximo año uff te lo crees no te lo crees que nos preocupa porque dices que te preocupa esto es fantástico porque es el mensaje que está lanzando absolutamente todo el mundo incluidos nosotros y tenemos otro septiembre que ha sido históricamente el peor mes hemos tenido el mejor septiembre de la historia cripto septiembre dos mil veinticuatro fijaos siete por ciento y el resto el seis por ciento de dos mil dieciséis el cuatro por ciento de dos mil veintitrés el mejor septiembre de toda la historia cripto que toques van a subir vamos a poner la lista de la lista de más tokens de toques cien por cien del cuarto trimestre todo el mundo absolutamente flipado y esta figura figura que no estáis preparados para lo que va a venir en bitcoin vale dos mil veintidós veinticinco caída esto es una cuna menos no es una cuna bueno si es una especie de cuna un suelo durmiente aquí soporte 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 esta es la curva y nos va a to the moon que estamos igual que dos mil veinticuatro el dos mil catorce dos mil diecisiete we are here pum a los cuatrocientos cincuenta mil absolutamente barbaridad vale absolutamente barbaridad vale todo el mundo está flipado flipado y se llevas en este punto estancado todo el año pues no lo sé pero desde luego lo que sí que es cierto es que hay un gran consenso sobre el precio de bitcoin que se va to the moon de momento no hay ninguna señal en contra nosotros seguimos con el RSI diario de bitcoin RSI sobrecomprado vendemos RSI sobrevendido compramos pero hay un extremado consenso alcista entre todo el mundo y eso es muy muy preocupante nos guste o no todo el mundo está entusiasmado y todo el mundo dice lo mismo de momento van teniendo razón pero hay que tener mucha mucha prudencia un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas bienvenidos a BTCC recibe hasta once mil dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un setenta por ciento de descuento en trading fees de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como diez dólares para tradear puedes comprar y vender más de doscientos futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre uno y doscientos veinticinco tú eliges el apalancamiento no es necesario realizar el CAIC salvo que quieras trabajar con euros dólares pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente aunque puedes hacer el CAIC lleva más de doce años seguro, estable y confiable doce años en el mundo cripto te registras tan fácil con el link que tenéis aquí correo electrónico ya está Google, Facebook, Apple o Metamask once mil dólares en bonus que son bastantes bonus por hacer cosas pero de hecho cuando te registras tienes diez doscientos cripto futuros apalancamiento hasta doscientos veinticinco y no es necesario hacer CAIC correctos con los próximos días Gracias.